también aquí estamos en el jordan nuevo amigos venimos aquí a ver que agarramos amigos aquí hay este wiper side truchas y también éste salen los bases también los vídeos también amigos de hielo perch el que hallamos amigos se me suerte el que agarramos amigos que andamos con el amigo edgar lo más como por unas cosas de que se nos olvidaron que andamos está bien bonito que le andamos ahorita en las montañas nevadas hay mucha nieve en las montañas no tiene mucha agua el agua está la gusta grande tiene una vuelta para allá y otra está grandísimo para que no más la puntita donde termina y yo tengo la caña dispuesto en otra caña utilizar un loring este pescadito de plástico menos esté muy bueno para el bus los strippers aquí creo que no estoy pero yo creo que aquí es eso guay pero guapo y también hay este luchas son muy buenas para las luchas vamos a verles en la suerte la otra caña estoy utilizando para volver a amigos se me suelto porque agarramos bueno amigo estoy al primero pues ahí está el amigo edgar la saco era jajaja y tal vez la chiquita melanes la net salito ahí para el amigo la net no a gilmer saludito el mar y qué bueno que te recuperaste cabrón qué bueno que ya a hombre está bueno ese trago no es un salmón yo creo que no es un salmón yo creo que no es un salmón yo creo si es un rumbo no más que no tiene muy marcada la estaba un poco pequeña pues la vamos a dejar ir déjala ir nomás no me la maltrate mucho amigo ahí la podemos sacar tan pequeña pero no se desenganchó no ahí viene pero no pelea nada ahí está ahí está ahí está chica la net la net saludita ahí a qué dónde está la net y nos la trajiste no la trajimos la net sí estoy viendo allá está robando líneas aquí está grande está chiquita y ya ponerle la campanita de venida fíjate cómo está hasta allá espero amigos que están viendo el brinquito que pega ahí la trochita amigos mira amigos por esto es una de las cosas que yo pesco amigos les recomiendo suscribirse al canal las aventuras de jeremia martínez pueden seguirme en facebook en tiktok en youtube amigos en instagram vamos para abajo amigos a ver si no me caigo por acá miren amigos esto si amigos se va conmigo amigos sabes una foto amigos y el teléfono te quiero agarrar la bien porque esto muerde que no te imaginas ya le dejamos ir al agua o al solten ya pasa va ya pasa ahora se cayó este anzuelos aquí en la coronada este anzuelos aquí en la tucha grande ¿Cómo te llamas? Eric ¿Jota García? ¿Dónde? ¿Jota García? ¿Ya hay que pescar un palco? ¿Ya hay que pescar un palco? No Esto lo voy a poner así, mira Voy por acá para que veas Esto lo voy a poner así Y aquí, mira Y esto de aquí Vamos a poner en el piso ¿Quieres un piso? Sí Amigos, y ahí tenemos al amigo Edgar Sotelo Pues con su segunda captura, amigos Vamos a ver qué tan grande está También va para el agua, entonces Vamos a liberarla también Sí, toma Baja, para que no la maltraten Sí Baja, para que no la maltrates Ya se va directamente al agua Con cuidadito, amigo Sí, con cuidadito tira la jada Con cuidadito, amigo Está, ve Se fue Lo que estoy usando de cámara Sí Está usando un loring De la marca loring ¿Con destorcedor o sin destorcedor? Sí, destorcedor Ahí está, miren, ve Para que se mire el pescadito natural Ahí está, ve Ajá, qué bueno Ya agarramos el primero, amigo Con Power Bay, amigos Pero No ha agarrado nada Estoy ya con señuelos Miren, amigos He cambiado varios señuelos Voy a utilizar este de Swimming Bay, amigos Este muy bueno Por los White Bay Y por las luchas también, amigos Se los recomiendo Miren, amigos No ha agarrado nada Con otro señuelo Pero lo voy a volver a cambiar, amigos Voy a poner este, miren, amigos Este es un señuelo de Creo que lo compré en el Sforma Muy bueno este señuelo Vale alrededor de Como 12 dólares Tiene tres ganchos Pero súper filosos Este sí tiene que caer primero Con este sí tienen que caer primero dios Bueno, amigos Ahí tenemos ya la cuarta captura del grupo Amigo La tercera Mi amigo Edgar Ahí viene ya, miren, amigos Un truchito ya más o menos Bájate para que No te va a juntar la línea Ah, ya está grandecita Esa ya Ah, sí es un keeper Ya se puede tener Ya se puede llevar Por lo voy a liberar No voy a liberar No lo maltrate No le lleno mucho de tierra No le lleno a los ojitos Por su tierra Edgar va a liberar Su truchita Pues Allá, miren Para que se paren Bájenme Para que usted pueda pararse Para que usted pueda pararse Bien Para que no se va a caer Liberada Mi tercer captura Dejala ahí Dejala ahí, por favor Dejala ahí, por favor Dejala ahí, por favor Esta era su tercer captura Con cuál agarrame, amigo Enseña Ahorita Muestro Con cuál Ahí para que la gente No Ahí para los pescadores Ahí está, mírame Ajá Ahí vas a ver los números Ya Bueno, amigos Ahí tenemos ya La segunda, amigos Está un poquito No está tan grande Pero ya se me atoró Ahí viene Si viene o no Si viene Si es un bass Es un bass Si Ya cayó A ver También al agua También Si viene A ver si no me lastimo Más la espalda Deboqueando No No, no No está grande Pero mira cómo pelea ¿Qué es? Es un trabo Es un trabo Un reembo trabo Sí Pero ve que estaba grande Pero no No está tan grande Mira a ver Acércate Le quiera tantito Así tú Como que Miren, amigos La fue robada, Krono Sí, esto es ilegal Sí Esta así como cuando es robada, amigos No, no O si es robada Esta la vamos a dejar ir Porque viene robada Más que estos ganchos Están Espérate, espérate Que te voy a librar Tuchita Espérate, espérate, mija Sí Ya deja grabar Está, miren, amigos Esta directamente al agua, amigos Ya le son ahí, Edgar Tú puedes Bueno, amigos Miren Y esa truchita Acabo de sacarla Saqué con esta cañita, amigos Piero que la trucha Le tiró la mordida Al señuelo Y no lo Logró agarrar bien Entonces por eso Nomás se enganchó De un lado de la trompa Mira, amigos Pero con esto No se escapan, amigos Miren, ve Tiene tres puntas Bien filosas Pero cuando No le engancha Directamente a la boca, amigo Tienes que salir Porque es ilegal Llevarse a los 100 amigos La puse ahí en el agua Y se quedó flotando Y yo pensé que Y yo pensé que Bueno, pues me la tenía que llevar Le digo a mi amigo Edgar Pásame una caña Para sacarla No En cuanto dio la trucha Yo eso, ve Se peló Baltasar, amigos Se fue Bueno, amigos Y tenemos ya el otro Pues como la cuarta Que estructura A mí me acuerdo Cuánto venga Tres, cuatro Creo Vamos a ver, amigos A ver si lo podemos Agarrar bien Con la cámara Bien, 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 bien No son tan grandes Mira pues Pero pelea bien bonito No, es Si entra uno Si, eso es un rembo Si Ahí viene, ve Miren, amigos Ahí está Bien enganchada De la trompita Miren, amigos Miren Para que no Así que está Ilegal Mira, aquí está La trompa Bien enganchada La trompa, amigos Ahí está Amigo, llevar Estas truchitas No es ilegal Ya está grandecito Pero como el amigo Yo me oligo allá Para amigo Como yo hice Que el amigo Libera a la tel Miren Que aquí yo libera La amiga Y decirle Vamos a complazar El amigo El amigo tiburón Mira, amigos Va al agua Vamos a trucha Mira, amigos Este señorito Ya agarré Hice como cuatro O cinco capturas Uno que se me fueron Este señor Sí, mira, amigo Un señor Es un soldado De combate Lleno de sangre Y mira Está lisiado Se le quebró Un anzuelo Ya Ya está lisiado Pues este Se ve que Un veterano De guerra Amigos Entonces Mira, amigo Ese anzuelo Ok Letrón Se lo que cambia Por un rojo De estos Para mientras Cuando haya anzuelos Este Negros Luego se lo que cambia Por un negro Y luego Poner anzuelos Más mejores Más dobles Aunque este pescado Buenísimo Mira los ojos Que tiene Se ve Malo Se ve Vale Como Trece dólares En el desformen Pero buenísimo Amigos Como la número Ochenta Del día No Como siete O ocho No Dos Yo creo Por todo Con todas Las que no hemos grabado Las que hemos dejado ir Las que ha agarrado Mi amigo Edgar Si Si Amigo Está Viene bien Enganchada No Está chiquita Pero viene Bien Enganchadita De la trompita Mira Recomendable Mojarse La mano Antes De manipular Una trucha Amigos Ya que es de esa forma Ya no se Dice Tanto Se me cayó Se soltó Mira Nomás el anzuelo Me quedó enganchado Miren amigos Si Miren Por alcance A tener La mano Edgar Esa cuenta Porque se me cayó De la mano No Si cuenta No Pero me cayó De la mano Miren amigos La truchita Tomás el anzuelo Me cajo Todo Me cajo Trabado aquí Bueno amigos Ahí tenemos ya La otra Amigos Con la cucharita Vamos a ver Si lo podemos sacar La chiquita Se destrabó No se te fue Se destrabó Pero miren amigos A ver que está usando La cucharita Está matadora Como 5 Como 5 mordidas O 4 mordidas Más o menos Recomiendo Bueno amigos Bueno amigos Esto lo vamos a liberar Porque está un poco Pequeña Vamos a echar Al agua Para que siga Creciendo Y pueda Reproducirse Amigos Gracias por ver Los videos De las aventuras Bien pesado Pues no creo Que sea un pescado Es algún tronco O alguna basura Que la de esta tierra Amigos Está pesadito Pues no es pescado Porque fuera pescado Ya hubiera brincado Es un tronco Yo creo Una Alguna camisa grande Yo creo Que sea un trapo grande Porque Pescado no es Porque no pelea Solo Este Solo se siente Pesado Cabala Es una cosa Como una lama Algo así No es un trozo Grande De madera Mira amigos Es el pescado Es el pescado Más pesado De la historia Pues De pesca Pues ya que Se enredó En un Este En un En un trozo Pero si Es que está ahí Mira amigos El pescado no es tan chiquito Está grandecito Miren vea Ojo Es un bus, Edgar Es un bus grande Si, tu que tienes allí No, este no es un bus, mentira Señores, señores, un dobo hook Vamos a ver si podemos hacer un dobo Vamos a ver, ahí voy Edgar, ahí voy Tenemos un dobo hook, nomás que este lo agarré yo con un este Powerbait de ajo Y el amigo de la conseñuelo, miren, ahí está, a ver Vamos a ver, el cuarto está más grande Vamos a ver, está grandecito este, Edgar, mira, a ver Está el quilero, más o menos este Miren, amigos, ahí está Ah, sí, está grande Este cojo me lo voy a llevar, le voy a poner la mano aquí en la calle Mira, mira, amigos, le voy a botar el dedo para ver Mira, amigos Está, a ver, bonito ya, ves No, están iguales, Edgar Vamos a ver, vamos a decir para allá ¿Cuántos postamos? No, están iguales ¿Cuántos postamos? Mira, están iguales Ya está más grandecito este Ya está más grandecito este Ya está más grandecito el mío con un milímetro Pues, señores, ahí tenemos ya este El amigo Edgar con su otra captura Ya estaba decepcionado el amigo porque no había agarrado este hace como ¿Como tres horas? Como tres horas Hay viejas neves Esta vez Yo voy a cometer una locura, pues Poner una cuchara grandota, amigos Un anzuelo súper grande, amigos Son un par de tiros con esto Pues uno nunca sabe, amigos, qué es lo que hay en el agua, ¿no? Ya que aquí en este lago, amigos, hay unas truchas así, grandes, como de 10 libras Eso sí lo va a atacar de seguridad Si llega a ver el señor, amigos Miren, está grandote Te recomiendo, amigos, que te suscriban ahí al canal de YouTube Los adentro de Jaramillo Martínez Amigo, ahí está la otra, ve Hey Miren, la lucha ahora Jeje, miren, jeje Jeje Más que no te voy a ir Jeje Aquí el amigo tiburón la acaba de enganchar, amigos Le enganché yo No más le estoy dando chance a ver que la saque Ah, son bromas, camarada Jeje, jeje Ahí está, miren, ve Ahí está Amigo, pues sí, nos ha ido bastante bien Voltearla al otro lado Ahí, vamos a ver No, que no está grabando, pues Miren, amigo, esta, ve Esta trucha, ve Muy bonita Cargué a la otra, digo yo, pues Ah, como brinco esa que tiene amigo Miren, amigo, ahí tengo ya la La otra, amigos Vamos a ver si Puedes grabar el El teléfono, ahí viene Ya sería que hagas como Está viejo, no sé con esto Además, pues le hemos dejado ir, amigos Y... Si me han ido varias también Ya casi de las manos Una se me fue de las manos Esta bonita, miren, amigos Si la ven Esta se va conmigo, amigos Ya que nomás tengo tres en la línea Ya con esta vamos a ver cuatro Ya... Ya está en mi límite Ya, amigos, ya Con esto, pues Claro, voy a seguir pescando Por lo menos una hora más, amigos Y miren, amigos De la mera trompita Venía, miren, ve Mira, Edgar De la mera trompita Casi cae y se desengancha, miren Casi se va Casi se va Casi se va Ahí está, miren, amigos Se la dedico a ustedes, amigos Saludito ya al amigo Roque Voy a el cierre Con broche de oro, amigos De la captura del amigo Edgar Estamos... Amigos, pues esto es todo por ahora, amigos Amigos, muchas gracias por suscribirse al canal Por darle like, por este... Seguirme en YouTube, Facebook, TikTok Y Instagram Saludito ahí por todos los amigos de... Las redes sociales que me siguen, amigos Miren qué bonita la trucha del amigo Edgar Es un poquito diferente Esa tiene... Es diferente Esta va a ser que sea liberada, entonces Sí, esa va a ser liberada, mi amigo Tiene que ser liberada Inmediatamente Sí No se libera No la llena mucho de tierra Para que... Y aquí no le voy a cortar Para que vean que va a ser liberada A ver todas las pinzas Sí, aquí No me la maltrate mucho, mi amigo Y la vamos a tirar al agua No tenemos ya 15 segundos ya Y sí, mira, amigo Aquí estamos con esta hermosa puesta de sol Miren qué hermoso se ve el sol, amigos Edgar aquí ya la tiene Es un capturado del agua Eso no se puede llevar ¡Ay, ay, ay! Bueno, miren, amigos Esta buena captura del día Pues... Agarraron varios ahí con el amigo Edgar El tiburón de yuta El tiburón de yuta Esta vez El tiburón de yuta Vamos a freír Miren los... Unas truchas que de arroz ¿Cuándo agarraste? Como tres días, ¿no? Esas las agarré, ¿no? Hace dos días Algo sí pega en el tiburón Algo sí pega en el tiburón Mira, amigos Y también Tenemos ya... La cebolla dorándose para... Los frijoles Y aquí tenemos, miren, para los pescados, amigos Miren, amigos La forma que los voy a sazonar Va a ser amigos con... Este sazonador, miren De ajo Está un poquito, no mucho Para que no queden salados, amigos Miren, ahí también Vamos a echarle Queden bien, bien Que queden Cubiertitos De sazonador Pero tampoco demasiado, amigos Porque esto es pura sal Con ajo Y cebolla Y orégano Y... Miren Ahí está ya el sartén, amigos Listo, ya Toma para arriba tantito a la cámara Miren, ve Está ya lo primero aquí, ve Uh, uh, uh Ay, 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 amigo Miren el carne y el sabroso Va a quedar salados Mmm, delicioso, amigos Miren, amigos Miren, amigos Pura carnita, a ver Ahí están los cuatro pedazos que hicieron Ahí tenemos los pescados ya frianos Amigos, un ratito los voy a dar vuelta Estamos los frijolitos, miren, uh Y allá, allá están Sirviendo los frijolitos, amigos Esto va a caer bien sabroso No se olvide, amigos Este... Suscribirse al canal de... Youtube, amigos La aventura de Jeremia Martínez Denle like al video Compártanlo con sus amigos Este... Suscríbanse y no se han suscrito al canal Ya le di vuelta al pescado, amigos Vamos a esperar a que se dore tantito ahí La vamos a haber vuelto otra vez Para que termine de cocer Y ahí va a quedar ya Y tenemos el comal ya Listo para las tortillas Y va a estar listo por comer, amigos Y mira, aquí tenemos ya El sartén Perdón, el comal para las tortillas Hacemos el frijol Y el amigo Edgar está ardiendo Porque dije, sartén, el comal Este... Mira, amigos Así que el plato de mi amigo Edgar Frijolitos Ya unas rodajas de cebolla Tomate Rodajas de aguacate Que le vamos a poner también Y limoncito Y aquí está la tortilla calentándose Y así pues de esa forma Vamos a comer, amigos Bien sabroso Amigo Edgar Que ahorita va a cenar Ya pues Usurados alimentos Le va a entrar el muchacho ahí ¿Le entramos? Sí, hay que entrarle, amigo Vamos a probarla Pues a ver A ver cómo está A ver qué tal es esta trucha Tengole un poquito de limón Bueno Muy bueno Amigos, vamos a probar los sagrados alimentos A ver cómo quedaron Después de darle gracias a Dios Por estos alimentos Amigos, vamos a Probar cómo quedaron Miren Esta trucha pura Carne sin espinas, amigos Mucha una gotita de limón Un poquito de aguacate Un poquito de aguacate Y para adentro, amigos Vamos a ver cómo quedaron Sabroso, amigos Bueno, amigos Yo sé que es De mala educación Con la boca llena Pero Amigos, denle un like al video Gracias por quedarte al final De esta aventura Yo los dejo, amigos Porque ahorita voy a comer No se olviden de suscribirse al canal, amigos Bueno Como Ya Ya Ya